Entonces el fenómeno de las drogas es debido a una sociedad básicamente enferma psíquicamente, enferma como es en el alma, enferma en valores, viviendo en una sociedad tan materializada que se ha olvidado de ella misma, se ha olvidado de su real valor. Por eso el individuo, nosotros como individuo podemos trabajar sobre nosotros mismos, corregir eso, y podemos enseñar eso a nuestros hijos y lo hacemos, pero no podemos cambiar la sociedad fácilmente. Es peligrosa la situación.